¡Hola! ¿Qué tal amigos de Noticias? ¿Cómo están todos ustedes? Ahorita estamos viendo los octavos de final del Real Madrid vs Manchester City. Va ganando el Manchester City 2x1. Acaban de expulsar a Sergio Ramos del campo. Le acaban de sacar una tarjeta roja y también es penal. Vamos a ver qué pasa ahorita. Tal vez Manchester City anota otro gol para hacer 3x1. Algunas noticias que les puedo decir. Está un partido muy interesante que están dando en Spien 2 para que ustedes puedan verlo. Más adelante les voy a ampliar sobre el resumen. ¿Quién va a ganar también? Y recuerden que está jugando también Juventus vs Lyon. Y estamos en los cuartos de los octavos de final en partido de ida. Amigos de Noticias, esto se está dando en el Santiago Bernabéu. Más información les voy a ampliar más adelante. Esta información soy Entrate con Víctor y nos vemos hasta en el próximo video. ¡Gracias!